Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicó el estudio Riesgo de corrupción en los procedimientos de contratación de petróleos mexicanos y sus empresas productivas ¿Qué dice el documento? A ver, es un estudio que comenzó en diciembre de 2018 hasta octubre pasado de 2020 en el que se encontraron 32 transacciones con 26 empresas que fueron creadas recientemente o sea, durante lo que va este gobierno y que no tienen antecedente alguno en la industria altamente técnica y especializada que requiere petróleos mexicanos Hay una normatividad al interior de Pemex para contratar una empresa Si no puedo llegar, irme yo ahorita a Hacienda, abro una empresa, me presento a Pemex y les digo, oigan, yo perforo pozos Bueno, la normatividad dice, a ver Roberto, bienvenido, con mucho gusto A ver, ¿dónde está tu experiencia para perforar pozos? Ah, no, pues es que se me acaba de ocurrir que yo puedo perforar pozos, ¿no? Entonces, pues ya aquí está mi empresa y es legal Pues sí, será muy legal, pero la normatividad dice que tienes que tener una experiencia porque es un tema técnico muy delicado Bueno, Pemex, según este estudio, le ha dado a empresas recientemente creadas sin ninguna experiencia unos contratos ¡Qué hombre! OPEX perforadora, 6,716 millones de pesos Le voy a repetir la cifra, 6,716 millones de pesos en contratos Grupo Huerta Madre, 1,656 millones de pesos Grupo Huerta Madre tiene además el antecedente de ser propiedad del compadre de la Secretaria de Energía Eso está mal Eso fue lo que hizo el PRI que dio lugar a la corrupción No puede ser que hoy el gobierno que tiene como bandera principal erradicar todas esas prácticas estén haciendo lo mismo Y sería todavía peor que bajo la idea o el concepto de que ¡Ah! Como nosotros no somos corruptos entonces sí lo podemos hacer ¡No! Porque lo que tiene que haber en México es finalmente un precedente un antecedente de decir la ley dice esto y se hace esto lo que dice la ley y si hay una ley de adquisiciones y si hay una ruta y un trámite se tiene que hacer Pero bueno Ahí está el estudio Se lo dejamos en www.cdnoticias.mx Es un estudio de mexicanos contra la corrupción Ahí están los datos facturas nombres RFCs montos etc. ¿Qué diferencia hay? Vamos La pregunta Suponiendo que esto fuera como se dice a veces desde la mañanera argumenta el presidente es una campaña de ataque en contra del gobierno Muy bien Supongamos que fuera una campaña de ataque orquestada permanentemente en contra del gobierno para desgastarlo etc. Entonces se requiere que Pemex explique qué es lo que están haciendo Y mañana aquí le platicaré lo que acaba de dar a conocer también el semanario proceso otro medio respecto a los contratos que le acaba de dar Manuel Bartlett a las empresas productoras de carbón para que México siga produciendo energía como carbón ya al comprar carbón caramba eso está de veras como de la edad de piedra pero comprárselos a empresas acusados de delitos ambientales y de delitos penales hombre pues cuál es la diferencia es una pregunta miren es muy importante me parece hacer una pausa breve para reflexionar en algo que creo que todos estamos obligados independientemente otra vez de nuestras preferencias e ideologías políticas y partidistas para quienes las tengan y es válido además es absolutamente normal y bueno que haya esto me parece que a propósito de lo que hoy estamos viendo es el desdoble las consecuencias de un acto infame de altísima corrupción como él fue la estafa maestra porque se tomó para empezar un dinero que hace falta se tomó dinero además de un programa que era la cruzada contra el hambre y la pobreza del gobierno de Enrique Peña Nieto para robárselo y terminar metiéndolo de manera ilegal a las campañas políticas concretamente a las campañas del PRI para eso se usó el dinero de la estafa maestra bueno entonces si parte del castigo parte del enojo de la indignación nacional por el actuar de un gobierno y de su partido político obedeció a ese acto incorrecto y legal del uso de los recursos públicos me parece oportuno que independientemente de quien esté en el gobierno en este país no se vuelva a permitir algo igual decíamos la semana pasada la estafa maestra fue y de esta semana también lo recordábamos y honor a quien honor merece la estafa maestra fue producto de una investigación periodística de animal político y de mexicanos contra la corrupción ya había habido también y uno cuando uno lee el documento de animal político de la estafa maestra son totalmente transparentes y dicen proceso hoffington post cnn no recuerdo que otros medios el universal reforma la jornada ya habían presentado la información de que algo estaba mal de que algo se está algo algo mal se estaba haciendo en las universidades públicas con el dinero público pero hasta que se hace la investigación de la estafa maestra se logra conjuntar toda la información documentar la información y decir aquí está la trampa y producto de eso solamente está Rosario Robles en la cárcel y dos o tres funcionarios menores más pero hay por lo menos 100 personajes que deberían estar en las mismas y no lo están y 15 mil millones de pesos desaparecidos bien ese es el antecedente ¿por qué? porque otra vez apúntenoslo en la agenda ojalá estemos equivocados ojalá se haya equivocado otra vez mexicanos contra la corrupción ojalá se haya equivocado proceso con lo que se acaba de publicar ahora con esta oscuridad que hay en la asignación de contratos por ejemplo que Petróleos Mexicanos le está dando a empresas que acaban de crearse hace dos años o sea este ¿cómo explicarlo? pues muy sencillo están haciendo exactamente lo que hizo el PRI están haciendo exactamente lo mismo que hicieron con el PRI crear empresas de amigos a los cuales se saltaron o mejor dicho usaron los huecos que tienen la ley de asignaciones presupuestales para entregarles contratos directamente y en el mejor de los casos bueno se hacen las cosas pero en el peor de los casos termina siendo un acto ilegal en donde después esa empresa que se acaba de crear sin ninguna experiencia sin ningún antecedente así como termina el sexenio desaparece un acto ilegal